Salmo 20 Querida hermana, querido hermano, deseo que con esta oración de la tarde, Dios fortalezca aún más tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón para que invoques al Señor y te colmará de mucha paz y fortaleza. Salmo 20 Cristo, palabra eterna, ha inaugurado un camino nuevo y vivo a través del velo de su propia carne para entrar en el santuario. Pidámosle pues con humildad. Ven Señor y sálvanos. Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, ven a revelarnos que somos estirpe tuya. Ven Señor y sálvanos. Tú que no estás lejos de ninguno de nosotros, muéstrate enseguida a todos los que te buscan. Ven Señor y sálvanos. Padre de los pobres y consuelo de los afligidos, da la libertad a los cautivos y la alegría a los tristes. Ven Señor y sálvanos. Tú que destruyes la muerte y hace brillar la vida, líbranos a nosotros y a todos los difuntos de la muerte eterna. Ven Señor y sálvanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y ayúdanos con tu amor en nuestro desvalimiento. Que la presencia de tu Hijo ya cercano nos renueve y nos libre de volver a caer en la antigua servidumbre del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber invocado la misericordia de Dios sobre nosotros, ahora te invito a consagrarte a la Virgen Santísima con esta salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora te invito a que te suscribas a este canal de Padre Neftalí Rogel, que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal. Pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos, compartiendo este video en tus redes sociales. Le pido a la Virgencita que dondequiera que te encuentres, ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado. ¡Gracias!